¡Hey! ¿Qué pasa chiquitos? Aquí estamos otra vez en Death Space Vamos a seguir la historia Por donde la dejamos Y esto es solo una introducción Ya sabéis darle like Comentar, suscribiros Seguirme y bla 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 Toda la historia Os dejo con el vídeo ¿Cómo se nota que viene el boss? Y te meten mazo de pasta Para que Para que vayas equipadito Venga va ¿Me puedo llevar esto? ¿O gracias? Espérate, lo voy a poner por aquí Para luego cuando me ataque Esto Joder, que hostia Me acaba de dar ¡Vamos, recarga! Tenía que haberlo Tenía que haberlo Tenía que haber puesto La cosa ¡Eh! ¡Me la han quitado! Perrísimos, eh Tiene que haberlo puesto Al otro lado No, eso no... Estoy escuchando cosas Cosas viscosas Aquí Joder ¿Por dónde narices eres, tío? No entiendo No entiendo ¿Por qué? Voy a guardar A ver ¿Qué está ocurriendo? He guardado, sí Vale 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 Cabrón del lagarto Inyecta Alcibiante 05 Me acabo de saltar Un bicho Por la gorra ¿Y cuál me queda? Amigo Vale ¡Hostias! Qué puñetazo me ha dado El hijo de puta, eh Está aquí, ¿no? Ok Bueno Bueno Vale Vale Y ahora Para allá Al 6 Que necesito Una batería Bueno Venimos aquí Que seguramente Este aquí Vale Vale Hay otra puerta aquí Ya sé lo que hay que hacer Ahora lo veréis Pero bueno Son cositas que uno aprende Pues jugando Tengo aquí un hueco Pero no lo visualizo Entonces A ver Vale, está ahí Entonces tengo que hacer Puedo pensar que iba a haber que hacer eso Pues no había que hacer eso El traje está a tope, ¿no? Vale, cortadora Tengo cuatro comidas Uno Dos Tres Y cuatro Eh, vamos Uf, qué susto Pues si no iba a hacer eso Es que tiene que haber que hacer eso O sea No sé Un saludo Es que está ahí la esta, tío Pero no No sé Ahí se encuentra otra bomba o algo Hay aquí estas Estas no sé si valdrán Que a lo mejor no tengo que hacer esto Yo estoy aquí encabezonado Pero no sé No, esta no No va a ser esto lo que tengo que hacer No sé ¿Algún otro cúmulo de ampollas hay por aquí? No, no sé Estoy todo rayado, eh A ver aquí arriba ¿Qué veo desde aquí? ¿Qué veo desde aquí? No lo sé Estoy un poco Dubitativo A lo mejor en la sala esta me he dejado algo Este está muerto Tal No hay batería O sea que no me sirve Por ahí no puedo ir Por ahí ya no quedan bombas A ver esto que es Nada, ¿no? Nada Vale No me llevo ni una buena noticia Ni en la cena A ver A ver Podré Insertar la batería A ver En su sitio Ahí va O puta No, es que no O sea No hay otra Me refiero ¿Cómo? O sea Ahora no tengo grave de acero Pero aquí sí Vale Vale Eh Ven aquí Que te doy el Dalsy Que rico estaba el Dalsy Me cago en la puta Soy Liz Cross El sistema hidropólico Tengo Tengo que registrar tus nombres Hiraka Hon Tengo que registrar tus nombres La mierda La mierda Tengo que seguro Tengo que Tengo que ¿Dónde coño tengo que ir ahora? ¡Para arriba! Para allá. Vale. Me he chutado el grande. Y si no, el grande... Uno de los grandes. Tengo cincuenta y ocho. Uno. Ok. Y ya estaría. Y vamos a guardar. Vale. Esto es un coñazo, eh. Lo de andar así despacio, tío. Qué mal lo llevo. Podría haber guardado aquí, la verdad. Eso sí. Eso sí es cierto. Eh... Cuidado. No sé dónde coño estoy. Sígueme, lo vamos a hacer así. Y ya está. Para abajo esto. Y listo. Espérate. No sé qué era, pero yo le doy. A lo mejor le ha liado. ¿Te imaginas que le ha liado pardísima? Fallo de purificadores termodinámicos. Aléjese de los conductos de filtración. Ah, para abajo. Genial. Ok. Pues sale. Ahí, nada. Ahí, nada. Ahí. Ya sí llegó. Ahí. Fallo de purificadores termodinámicos. Alejese de los conductos de filtración. Bueno, mira ¡Corre! ¡Oh! Ok Ahí hay algo, ¿no? Sí Y dirás, joder, son seis balas Una polla, tú, seis balas Eh, seis balas es oro ¡Traca, traca! Pasar por aquí todavía Joder, con la garganta, tío ¡Que sí! ¡Que sí, que loro, que sí! Venga Vale Ok ¿Y aquí tengo algo? No, aún no Eh, todavía no está bien Bien arreglado Vale, pues tengo que entonces ¿Para dónde era? ¿Para qué? Que sí, que ya voy No pites tanto, hombre Ya están todos, ¿no? Ah, bueno, no Me queda el... Ese último Y ahora Por ahí Ok Vale Vale Como si no hubiese pasado nada Yo sigo pa'lante Pero... Eso, ¿quién lo estaba cantando? La... La de los gases La que me la está... La que me la está explicando Eh... Se llamaba Elizabeth ¿Puede ser? Eso, Gross ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver ¿Para dónde? Venga, ando un poco más desplisa Vale Hoy estaré hasta las nueve Igual que ayer Tres horitas Chocat etc Chocat 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 Uy, que le tiro para atrás, ¿no? Ah, no, casi Así le tiro para atrás, ¿eh? Vale, ahora por aquí No me lo puedo creer Hijo de puta Ok Se tira para adelante Y vale, verga Vale Ay, los tomaticos Vale, vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a comprar Mientras carga esto voy al baño Si, si tengo los auriculares en la cabeza ¿Qué cojones? A ver, que estoy en... Ahora Está en el OPS A ver aquí ¿Qué tengo? O sea, tengo 100 balas Vale, con 100 balas yo creo que me da Voy a comprar otro de estos Vale Vale, y ya que me sobra eso Pues compro otro 6 Vale Está mal, pero voy a guardar otra vez Porque he guardado sin haber comprado Un momento Hay aquí para lo de la cámara lenta Ah, vale Ah, vale No me jodas Que no hay, tío Joder Todos, todos muertos Venga, hasta luego Bueno Pues... A mí me haría guardado O sea, que ya me lo como Creo que tengo para una carga Contaminación de almacén de alimentos Detectada Activando esclusa Mierda La esclusa está abierta Pero el leviatán es muy fuerte Se aferra al interior del almacén de alimentos Necesitamos más encima No hay tiempo Voy a entrar Quizá pueda soltarlo La masa del leviatán es de 10 kilotoneladas Es que necesitas que te diga que es un almacén Una mala idea Se te han agotado las buenas Adivina cuáles me quedan Entrando en gravedad Eh... Buenas Podrías... Vale Vale, vale, vale 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 Ahora vas a abrir la boca o no Venga, abre Venga Juego a Tarkov, no le temo A la muerte Eh, 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 eh Eh, como lo digo Era un poco como un nano, ¿no? ¿Tú aplastaste las cabezas del leviatán? Que lo diste por comida a los moradores del desierto Gracias, Aidan Moradores del desierto ¿Qué dices? ¿Qué dices de moradores del desierto? Se le ha ido la puta olla del todo, eh Me queda eso No sé Y seguro que algo más me dejo Bueno Vamos para adentro ¿Qué dices de moradores del desierto? No sé nada de él Hace tiempo Aún no puedo dormir No hasta que sea seguro respirar el aire Pero si encuentras la baliza de auxilio Pide un rescate Lo haré Cubierta de extracción Lo tengo ¿Y si me encuentro a Jacob? Diré Que lo buscaré Estoy deseando Es el jodido, eh Una baliza de auxilio Alguien lanzó todas las demás Ahí saca y un atajo a la cubierta de extracción Cerca del terminal de trabajo de Voy a abrirlo Joder Igual salimos de esta pesadilla y todo ¡Hombre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!